Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Red Dead Online que sé que os va a interesar a muchísimos de vosotros, pero antes de nada chavales, como siempre os digo, si este vídeo os gusta os invito a que le deis like, a que os suscribáis y si pensáis que este o cualquiera de todos los vídeos que tengo que son muchos, le puede llegar a interesar a cualquier persona o le puede llegar a servir que lo compartís con esas personas porque así ayudéis muchísimo el crecimiento del canal y también ayudéis a esas personas que estamos con 19.000 suscriptores y estamos a nada del objetivo de este 2018 de llegar a 20.000 suscriptores, la verdad es que estoy súper súper contento con cómo va el canal y quería daros las gracias. Entonces, en este vídeo os vengo a enseñar una cosa de la que me hablasteis vosotros a mí ¿vale? O sea, normalmente vosotros en los comentarios muchísimos de vosotros me soléis decir pues mira, este truco se puede hacer de esta forma en tal lugar. Hay mucha gente también que me contacto por Facebook y me mandan cosas porque simplemente os apetece contribuir con el canal y hay muchos también que me habéis puesto en los comentarios que viniese a este lugar en concreto e hiciese una cosa en concreto ¿vale? ¿Este lugar en concreto cuál es? Vale, pues vamos a venir aquí, fijaos bien, Caliga Hall ¿vale? Tendremos que venir aquí, espero que ninguno de estos me venga aquí a tocar las pelotas está muy cerca de Saint-Denis, en la zona de Lemoyne y estos parece ser como que se van a atacar entre ellos bueno, tenemos que venir aquí a esta zona y ¿qué es lo que ocurre? Vale, pues si venimos a esta zona resulta que aquí hay muchas personas ¿vale? Entre ellas están estos que van armados y luego están estos que no van armados si vemos donde estas personas de aquí, si vamos matando a la gente que nos encontramos por aquí resulta que hay más probabilidades que en muchísimos otros sitios de encontrar unas cosas muy valiosas de este juego ¿Cuáles son? Fijaos bien, si le damos el L1 tenemos el dial de armas y si le damos al L1 y al R1 después tenemos este dial que sería de como de los objetos, comida y demás y aquí tenemos lo que vendría a ser las medicinas potentes, los tónicos para la salud, la resistencia y el DEDAI ¿Esto para qué sirve? Pues básicamente si nos tomásemos uno de estos tendríamos la barra amarilla, es decir, la barra de la vida la tendríamos en amarillo, es decir, que no se gastaría durante un rato, un rato que pone ahí un tiempo moderado si le damos por ejemplo al R2 aquí nos llenaría simplemente la barra de la vida a tope lo mismo con el tema de la energía al igual que con el DEDAI es decir, estas cosas nos pueden ayudar a chetarnos, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy fácil imaginaos que vamos a hacer una misión y necesitamos, que vamos a hacerla un colega y yo y necesitamos matar muchos enemigos y estamos jodidos y vemos que hay muchos enemigos que nos vienen pues nos tomamos uno de estos, por ejemplo, y tendremos durante más vida, nos regeneraremos la vida más rápido y demás o sea, son cosas que nos ayudan a chetarnos muchísimo entonces, como os digo, si venimos a esta zona, da la casualidad que va a haber más probabilidades de que aparezcan este tipo de objetos que os estoy comentando, ahora resulta que no sé por qué han desaparecido estas personas de aquí pero bueno, simplemente os dais una vuelta por aquí y los encontráis echando betún también es verdad que, no sé por qué, estos siempre están ahí y además eso siempre nos van a dar las cosas esas que os estoy hablando a ver, entonces tendremos que venir por aquí y vamos a investigar un poquito por ejemplo, vamos a coger y vamos a ver donde estos colegas de aquí, mira, ese se ha puesto nervioso, vamos a ir a ponerse de ahí este se ha puesto nervioso, toma ven aquí sí, sí, ahí está, ven aquí cago en la puta de oros ahí está vale, como consejo, tenemos dos formas de hacer esto, ¿vale? ahora os hablaré de esto vale, le saqueamos y ¿qué va a ocurrir? puede ser que nos dé un tónico o no pero da la casualidad que como os digo, aquí muchas veces van a darnos tónicos, además de dinero, ¿vale? o sea, vamos a llevarnos muchísimos tónicos sin hacer nada más que matar aquí a la gente y aquí está la otra forma que yo os decía que había de conseguir estos tónicos que nos sirven muchísimo, ¿vale? podemos o matar a las personas que están aquí o podemos noquearles ventajas e inconvenientes si les noqueamos, los de alrededor se van a mosquear y nos van a pegar si les matamos, los de alrededor se van a mosquear y van a llamar a la policía, ¿vale? os voy a poner un ejemplo, vamos a noquear a este de aquí ala, tú ven aquí, a ti toma ¿veis? estos de aquí nos vienen a molestar entonces, pues sí, podríamos noquearles, pero no nos pondrían, no nos pondrían recompensa simplemente estaríamos tranquilos si es verdad que en esta granja hay unos, hay pues como unos guardas que esos sí nos vendrían a disparar, o sea, no nos vendría la policía pero estos que veis aquí sí, ¿vale? entonces, como habéis visto, aquí ahora nos... hostia, la puta madre, me ha venido toda la policía a la vez a ver, chicos y chicas, lo que os estaba comentando que me han cortado ahí todo el rollo antes entonces, si venimos donde un tío de estos y le hinchamos a palos sí, nos van a quitar honor no siempre pero vamos a poder saquearlos y como veis no van a llamar a la policía sí, es verdad que algunas veces, como os digo, vendrán algunos que hay por ahí que están en plan con unas gabardinas y nos vendrán a disparar también nos vendrán los amigos, pero como habéis visto podemos conseguirlo de la misma forma que matándoles pero sí es verdad que si queréis aprovechar y subir de nivel más rápido podéis coger y sacar, por ejemplo, la macheta esta o el fusil o lo que os dé la puñetera gana y cogéis, venís donde el tío este le metéis un hostionazo así y así además de conseguir estos tónicos que os estoy hablando conseguiríamos el nivel de cuerpo a cuerpo y además los tónicos, ¿veis? aquí tenemos a un tío de estos pues le voy a meter una hostia le ejecuto y así encima gano gano experiencia extra también quería deciros que no siempre nos van a dar tónicos, ¿vale? o sea, puede ser que algunas veces no nos den tónicos y creo por lo menos las veces que lo he mirado yo que los tíos estos de las gabardinas los que llevan las armas no te van a dar tónicos nunca creo eso solo te dan munición creo, no sé igual alguno de vosotros se tira aquí 6 horas y me lo desmiente pero como os digo yo el rato que he estado aquí he matado a unos cuantos de esos tíos y ninguno de ellos me ha dado tónicos pero vais a ver que o sea, que es venir aquí y te pones finos a tóricos mira, vamos a matar a esta señora que está aquí limpiando tranquilamente a ver aquí, señora usted va a servirme para... mira, encima le he matado noqueándole uy y de paso le hago un poco de jamón ahí tenemos un testigo de asesinato porque le he noqueado y seguido le he clavado ahí esto que se ve que no le ha hecho mucha gracia pero bueno, como veis es completamente legal esto o sea, no es ningún truco de nada simplemente es un sitio del juego donde aparecen más así de sencillo así que nada chavales como os digo estamos aquí dándole grasa a esto podemos tirarnos un rato largo y como veis vamos a ponernos finos de esto cosa que nos viene bastante bien de vez en cuando también vamos a conseguir emblemas y así porque resulta que esta gente también como es adineradilla también nos van a dar algunas cosas como puede ser el tema de anillos y así pero bueno en general la verdad es que esta zona es la hostia podéis registrarla bastante pero ya habéis visto que está bastante, bastante bien así que nada lo he dicho chavales de verdad espero que os haya gustado muchísimo este vídeo espero sobre todo que os haya servido ya sabéis like y suscribiros si no lo estáis de verdad espero que os haya encantado y nos vemos en próximos vídeos chavales hasta la próxima adiós chau